Música Hermano Puertas, ¿Quién es el Diablo? El Diablo, que el Señor lo reprenda. El Diablo es un espíritu engañador. Fue un ángel, un arcángel, el más bello de toda la creación. Lo llamaban luz vel, que significa estrella resplandeciente. Pero cuando se ensoberveció a causa de su hermosura y quiso hacerse igual a Dios, el Señor lo maldijo. Y le dijo, fuego saldrá de ti y te consumirá. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Él está condenado al infierno, junto con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Música